Yo soy tu cuquito del alma A la bolsadera 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 Si soy yo, Toño Rosario No, yo no juego, brother Y yo te miro Y yo te machuco Y yo te miro Y te machuco Y te va conmigo Te sale tu cuquito Te va conmigo Y yo te miro Y te machuco Y yo te miro Y te machuco Y te va conmigo Y te va, te sale el cuco Y te va conmigo Y te sale el cuco Y te sal El cuco, el cuco El cuco, el cuco Soy el cuco Y que sigo Yo no juego, brother El cuco, el cuco El cuco, el cuco Eso me da risa a mí El cuco, el cuco Yo no soy ningún cuco El cuco, el cuco O el tambor El cuco, el cuco O el pianista El cuco, el cuco Un bochito estrella Ya en Nueva York Tomixión Tomixión A la bolsadera, a la vendedera A la bolsadera, a la vendedera Llegó el caballón también, que da miedo A la bolsadera, a la vendedera Llegó el caballón también, que da miedo Yo no juego brother, andando Machucalo, machucalo El cuco, el cuco, te voy a mencionar otro juguito El cuco, el cuco, mira el guirero El cuco, el cuco, la trompeta El cuco, el cuco, oh que feo El cuco, el cuco, y el congú, ay mamá El cuco, el cuco, yo sin dron El cuco, ah mira, Luis Morales, que cuco El cuco, el cuco, ay que pena todo esto feo Y ahora te dejo con el pan de cachimbo El cuco, el cuco, el cuco El cuco, el cuco, el cuco, el cuco, el cuco Aca watto A la bolsadera, a la vendedera A la bolspadera, a la vendedera A la mochonadera A la mochonadera Ramos Rosario, tú también eres un buen mundo